bueno pues aquí me tenéis otra vez para enseñaros un tutorial de las canciones que os gusta en este caso va a ser la canción de serafino son una alegría de miguel poveda del álbum de artesano y nada vamos a ponernos manos a la obra vamos a hacer tres bases citas por alegría de palmas luego lo vamos a hacer con esa canción esa base y al final os pondré yo como lo haría naturalmente con esta canción espero que guste y bueno pues la primera base va a ser la que siempre os pongo para que podáis por lo menos ir caminando con estas alegrías o con las alegrías que queráis con otras con otras canciones así que mirar es muy sencilla porque sería la de toda la vida que es la base que no es por alegría no es por alegría es una base de tres tiempos pero viene muy bien para cuando queremos hacer una base de una canción últimamente digo últimamente porque son canciones que van a claqueta y la claqueta pues ahí no varía entonces lo que podemos hacer esta base que para poder disfrutar cuando somos muy principiantes no sabemos dónde está el tiempo por lo menos para ir y lo hagas y un poquito de cómo jugar con con nuestras canciones favoritas y luego pues tenemos la segunda que es la más sencillita está así por alegría que sería ésta vale estas palmitas las tengo bien explicar en un vídeo que os dejaré aquí para que luego la podáis también ver ese vídeo que de otra canción que hemos tenido hemos hecho y ahí lo podráis ver con mucha más claridad porque estoy ahí practicando incluso con para que podáis practicarlo conmigo vale os traigo una tercera que esta hacía es diferente a la base que he hecho en el vídeo anterior que como he dicho estén ahí arriba y esta base es para que la podáis disfrutar con esta canción porque esta canción hay veces que nos da este sentido del ritmo y queda muy muy bonita así que escucharla vamos a hacer juntos la base que he enseñado hoy nueva, que es la tercera, y venga, a hacerlo ahí durante dos minutitos juntitos, venga, vamos, sería, un, dos, tres, siete, ocho, nueve, diez, un, dos, un, dos, tres, podemos cerrarlo, abrirlo, si os cuesta trabajo, continuamos, y continuamos, que podéis, lo paramos, vamos, y, bueno, pues, como habéis podido ver, las palmas, que se utiliza mucho esta forma de entrar en la alegría, o en la soleá por bulería, o incluso en la bulería, ¿no?, se utiliza mucho cuando hacemos, se escucha el primer compás, y entramos en el final, ¿lo habéis visto?, porque lo he hecho anteriormente, y lo hago mucho, bueno, los flamencos lo hacen mucho, es algo natural, que sería, si lo explico con los números, sería, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, entramos en el siete, que sería, papa, pam, pam, tim, pam, pam, sería, siete, ocho, nueve, diez, es muy importante que aprendáis esta técnica, porque os va a servir para muchas cosas porque en el principio en el compás hay veces que no está estable que está un poquito ahí como no sé yo, un poquito ahí como venga, alegría para mi cuerpo y ahí hay un poquito de inestabilidad que es bonita, es muy bonita y el entrar ahí con mucha fuerza y estable sería en el 7, 8, 9 y 10 ahí entra pues la mayoría de las veces los palmeros, incluso los guitarristas entra primero el cante y ahí pues después enganchan en el 7 ahí depende ya también de la velocidad que haya traído el cantador pero vamos, en mitad de la canción en esta la habéis visto y espero que la podáis utilizar como la hacemos nosotros que yo creo que está muy interesante además se disfruta mucho entrando ahí en el 7, 8, 9 y 10 ¡Aplausos! 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 Me muería, me muería, me vienes tú a considerar Ande y vivele a los peces que se olviden Ven a ver, y a dos, y al hormigón, y al hormigón Y al hormigón, y al hormigón que los peces Serafino, Serafino, ¿a dónde lleva el Juanelo? Bahía de su cintura, ya no está tuya, cariño Serafino, Serafino, ¿a dónde lleva el Juanelo? Bahía de su cintura, ya no está tuya, cariño Serafino, Serafino, ¿a dónde lleva el Juanelo? Bahía de su cintura, ya no está tuya, cariño ahora lo que vamos a hacer lo mismo pero como he dicho natural algo que salga natural que siempre está que claro es un cd que no está en vivo y pues nada ahora cosillas que se podrán hacer mucho más ahí flamenca pero que lo impide porque es un cd y eso va a claqueta y tampoco es para hacer locura para no tapar lo que es el cante que es de donde estamos disfrutando así que vamos con hecha por una calle tan corta como usted que va me hacen caballo empujando como es que va una calle no 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 qué cosa más bonita espero que lo hayáis disfrutado como yo lo disfruto lo practiquéis y os divirtáis que para eso está el flamenco para disfrutarlo y divertirse y sentirlo pues nada aquí queda todo un besito para todos lo que estéis viendo el vídeo y os agradezco de todo corazón que sigamos aquí en este canal un besito muy grande adiós no 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 no